Déjame que posee para ti Eres tu mi artista preferido Déjame tenerte junto a mi Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Si fuera yo capaz de conseguir Tenerte alguna vez entretenido Hacerte por lo menos sonreír Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido No te lo pienses más Baja la guardia y tira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes un rival No tienes un rival Me paso el tiempo viéndote venir Y pasas a mi lado distraído Si dejas que camine tras de ti Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Tengo tantas cosas que decir Y tú como si no fuera contigo La historia se repite y aún así Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido No te lo pienses más Baja la guardia y tira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rival 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 Déjame que posee para ti Eres tú como si no fuera contigo Eres tú mi artista preferido Déjame tenerte junto a mí Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Agradecido compañeros